La Back to the desende La Back to the Black La Back to the Back La Back to the White Enseñame el papel Cuanto debe Pero que se baje Cuanto debe Es reclamar de 1500 Es fácil Yo llamo al banco Te dan el cheque Llama al banco Joder, man Déjalo, bro Hey, bro, no estoy jugando con ti Ok, bueno, la cosa es Que el carro es de ella Y esta bajo el nombre de ella Tengo un titulo aquí Bajo el nombre de ella Bajo el nombre de qué? De ella, de su amiga Recuerden, si no lo pueden pagar, no lo deben de comprar. Ok, dime la historia aquí en este. Chevy Suburban 99, oh ok, wait, wait, wait. Este es el Body Shop. Debe ocho meses. Ese es? Oh, este si es, ok. Debe ocho meses, que no lo paga ocho meses, está en el Body Shop, lo chocó y se lo están arreglando y ahorita le vamos a arreglar la problema. O sea, la financiera todavía lo quiere si está todo chocado? No, la tengo que llamar. Tengo que ir a averiguar si lo arreglaron o lo que pasó y llamar a la financiera. O sea, casi casi, nomás vamos a tomarle fotos. Ok. Lo que pasa a veces es que cuando no podemos encontrar un carro, tenemos que averiguar un poquito más porque no estamos encontrando el carro. En este caso salió que el que estaba haciendo los pagos al banco chocó el carro. Lo chocó hace ocho meses para atrás. Son esos ocho meses paró de hacer los pagos y ya como pusimos a hacer una investigación, encontramos que estaba en un Body Shop. Si está chocado, entonces entiendes por qué no lo ha pagado. Es lo que pasa cuando no tienes seguranza. No tu seguranza y mira lo que pasó. Chegó el carro y ocho meses sin ser pago, ocho meses sin manejar su suburban. Por eso es importante tener seguranza, brother. Tienen que tener seguranza. Es lo que la gente no entiende, ¿no? Es lo que yo digo a Linda. A ver, 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 a ver. No, sí. Veintitrés. Aquí. Veintisiete. Y está saliendo alguien. Mira, cada vez que vamos a hacer un Repo a un Body Shop o un mecánico o lo que sea, todo el tiempo tienes esa idea de que cuando vas a un lugar así vas a tener problemas. Simplemente porque la persona que le estás quitando el carro no está ahí, y la gente que está trabajando en el carro no van a querer tan amigablemente decirte, OK, aquí están las llaves, llévate el carro. Bro. ¿Esa es la troca ahí? Super, man. ¿Tiene más placas? Oh, ****. ¿Ese es? Oh, ****. ¿Ese es la troca? No. ¿Ese es la placa? ¿Ese es la placa? Oh, my Lord. A ver, es que le hayan cambiado la placa porque está medio floja, pero... No, está como nueva, pues la pintaron y todo. Eso ya lo arreglaron. Uh oh. Pero ya estaba arregladito, brother. Bonito. Y, so, llegamos ahí a reposir la troca. Ya. Esa sí es. Pero no está chocado. Bro, quítale el buffer. Buffer. Por aquí están las llaves. ¿Quieren las llaves? ¿Quieren las llaves? Pero no, 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 no pierden. Tienen las llaves. Pero no quiere prender. Están las llaves. No quiere prender. Es el Vietnam, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, brother? ¿Puedo ayudar? Mira. Estamos aquí con el banco. Era posible este suburban, brother. Ok. Te llamaron. Yo creo que el banco hablaron contigo del carro y... No, no he hablado yo con nadie. Ok, pues es lo que me dijeron a mí. ¿Qué orden tienen de recogerlo? Aquí tengo el orden de reposirlo. ¿Puedo ver el papel? Claro, brother. Ahí está. Ok. Ok. Lo que vamos a hacer... ¿La troca prende? Sí, sí, prende, pero ese no es un orden correcto. No, el orden es la troca, brother. La troca es el banco. ¿Ese troca es un cliente mío? Yeah. David González es el cliente. Sí, es David González. No, la cosa es que él no pagó, brother. A mí no me ha hablado. Por ejemplo, yo no tengo problemas de que él está en problemas. Ok. Si él tiene algún problema, él me va a llamar a mí, me va a avisar que anda teniendo problemas. No me avisó a mí nada. No pueden llevarse el carro sin forma de compruebas. Esa no es una comprueba. No, brother. De seguro, eso es prueba aquí. Ok. Es un orden legalmente para reposir este carro. Pues no se lo pueden llevar hasta que yo hable con él. Lo que la gente tiene que entender, cuando nosotros llegamos a un body shop, que ellos hicieron un trabajo y le deben dinero, ok, pero nosotros tenemos el título y orden para reposirlo, es algo civil. Es algo que si yo quiero o el financiero quiere pelear con ellos, tiene que ir a la corte. Si él quiere pelear con la financiera, tiene que ir a la corte. Es civil. So, si nosotros podemos enganchar el carro, salir de ahí, tenemos todo el derecho por la ley. Como él también tiene el derecho de no dejar el carro ir porque le deben dinero, pero tiene que tener prueba. Ahora es un revolucion, como dice mi hermana. Él cree que el carro es él porque le deben dinero, el carro es de los otros porque tenemos el título. Eso es un problema grande. Pero se puede arreglar fácil. Lo que tienes que entender es que el carro, él no lo ha pagado y como no lo ha pagado, no le pertenece a él. No lo ha pagado, a mí no me pertenece. El carro aquí está en mitad. Pero ni a él le pertenece. A él no se lo pueden llevar. No, no, no. A él no le pertenece el carro ahorita. El carro no le pertenece a él ahorita. Le pertenece a la financiera. Lo que él te debe es esa parte. No se lo pueden llevar. No se lo pueden llevar. No le pongas esas manos. No se lo pueden llevar. Entiende algo. El carro no te pertenece ni a ti ni a él. Le pertenece a la financiera. Lo que él te debe es algo que tú tienes que arreglar con él. Hasta que yo no hable con él, Entonces, si quieres que yo no hable con él. Entonces, si quieres que yo no hable con él. Entonces, si... Hey, 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 calm down, calmado, man. Relax, relax. 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 Let me come, calm down. ¿Qué estás haciendo? Todo estaba bien hasta el punto que abrimos la puerta del carro para sentarnos, porque el trabajo de nosotros es sentarnos en la troca para tener posesión, porque como la troca está en su taller, él tiene posesión. Pero en cuanto yo me siente en esta troca o la enganchemos, nos da posesión a nosotros del carro. La única razón que no podíamos engancharlo es porque tenía otro troca atrás de la Suburban bloqueándolas o no la podíamos enganchar. Nos tendríamos que haber metido para la posesión. ¡Cuidado! Vamos a hablar de esto, ¿ok? No estamos aquí para pelear. No tienes ninguna prueba. ¿Dónde está el papel que reglas el caro? Yo tengo el papel. Enséñame el papel. ¿Cuánto te debe? ¿Cuánto te debe? Él me queda debiendo 1,500. Oh, bro, es fácil. Yo llamo al banco, te dan el cheque. Llama al banco. 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 Llama al banco, yo los escucho. Déjame ver el papel. El NPC es el cargo. Escúchame al banco. Llama al banco, no me voy, porque luego se lo llevan. That's it. El cargo. Esa es el cargo right there. Aquí it está el cargo. Let me see, let me call the bank. Yeru. No, entiendes. No quiero que te vayas a lastimar. No me voy a lastimar. No quiero que te vayas a lastimar. Tú te vas a lastimar. ¿Entiendes algo? Tú te vas a lastimar. ¿Estoy tratando de pelear o estoy aquí calmado? Ok, entonces salte del carro. ¿Estoy peleando contigo o estoy calmado? Salte del carro hasta aquí. Salte del carro hasta aquí. ¿Estoy peleando? No, no me puedo salir. Ok. Aquí me quedo, ahí te quedas tú y te espero. Yo te hago como profesional. ¿Y qué crees que estoy haciendo yo? Ok. Por favor, salte del carro hasta que él no me dé las comprobas o que me dé el pago de eso. Yo ya te enseñé la prueba. Ok. Paper spray is **** this time. Ya, voy a llamar ahorita. Calmate, ok. A mí no me gusta que la gente me jalonee, pero tampoco me gusta portarme, tal mal también para estar peleando con alguien. Si haya sido mal, luego luego se empieza a pelear con él, pero a mí me gusta calmar a la gente. Y me sigue jaloneando y como está más grande, tal vez creyó que podía conmigo, hasta el punto que le dije, ¿Sabes qué? Te tienes que calmar. Espérate que regrese Luis y a ver qué vamos a hacer. Es una injusticia. Aquí se llevan los carros. ¿Y qué hacen aquí? Usted no tiene que estar aquí. Mira, ya, 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 brother. Mira. ¿Ese cheque qué es? ¿Ese es el cheque pa'l caro? No. Aquí te tenemos en cámara que te voy a entregar el cheque, brother. Ahí está. Ok. Ahí sí es cómo se hace el negocio. Yo no lo agarro. Te estamos pagando el $1,500. Whatever. No lo agarro. Ok. No se lo llevan. Mira, man. Lo que tú estás haciendo aquí no es bueno para el negocio. Ok. Él ya no tiene derecho. Ahorita ellos están hablando con él en el teléfono. No están hablando con él. Y get away from él. Look, man. We're not going to play with you, bro. No vamos a jugar contigo, brother, ok? Ya deja eso, man. Get in the car, bro. Look. Stop playing. Aquí está el cheque, man. Here. Ya me lo voy a llevar. Mira. Ahí está tu cheque de $1,500. Ya pagamos. No estaba oyendo a este guy. So le pagué el cheque y todavía quería pelear. Luis. Luis. A ver, ahora sí. What the hell's up with this guy, man. Te tienes que calmar, ¿ok? Hey, Héctor, llama a la policía. Llama a la policía. Va a venir a la policía y te va a ir muy mal. Llama a la policía. ¿Me entiendes? Llama a la policía. Te va a ir mal. Llévatelo al carro. No, ya se acabó. Llama a llevar a la policía. Es . Ya te di tu cheque. ¿Quieres ir a la cárcel? Ya te di tu cheque, man. ¿Quieres ir a la cárcel? Ya te di tu cheque. ¿Quieres ir a la cárcel? ¿Quieres ir a la cárcel? Está bien. Llévatelo, llévatelo. Te vas a calmar. Te vas a calmar. Sí, sí, me vas a calmar. Te vas a calmar. Te vas a calmar. Come on, give me a hand. Ya, brother, come on. Good life, bro. That's . And let's go. Héctor, call the cops. Turn me up. Cerré esta puerta y luego cerré la otra puerta, cerré la de atrás. Mientras estoy cerrando la de atrás, de repente el muchacho se mete por atrás y me empieza a estar ahorcando. Y me empieza a estar ahorcando y a la misma vez estaba tratando de quitar las llaves del carro. Pero lo que hice yo es que quité las llaves del carro, las tiré al piso, me brinqué para atrás, y yo, esta vez, estaré sin el alcohol. Ok. Ya me estás agarrando por atrás. Ahora ya no me estás discutiendo de frente. Me estás agarrando por atrás. O me renté para atrás del asiento, me le puse el peso encima y lo empezó al cariño. Lo que me da coraje es que le estamos pagando el dinero, le estamos pagando el dinero, le estamos pagando el dinero, le estamos pagando el dinero. todavía se pone p***, man. Habló con el dueño del carro, y el dueño del carro le dijo que no sabía de qué estaban hablando. Le digo, ¿cómo no vas a saber? ¿Cómo sabemos que está el carro aquí sentado chocado? Oh, well. Ya vamos a hacer. Gente estúpida. Ok, brother. Te sigo, man. Bien hecho. Si no hay gastado ahí, me hay que salir mucho más peor. Alright, brother. Let's go. Bueno, lo que pasó es que esta señora, Gladys, compró el carro de una amiga, pues, y ella todavía le debe dinero. Y la amiga quería el carro para atrás. Pero la cosa es, es que esa amiga también le debe dinero a ella, pero de años pasados. Entonces, ella dice, bueno, las dos deben dinero, pues. Ok. Y, pues, ¿tenemos copia del título? Ya. Ok. ¿El título está en el nombre de quién? De la señora. Ok. Eso estamos bien. No quiero problemas porque dos amigas están peleando. So, cuando ustedes toman los cuentas en la oficina, hay que poner atención y ojo que tenemos el título y que está en el nombre de la persona que vamos a trabajar con ellos. Si me entiendes? Uh-huh. Entonces, estamos buscando Gladys, porque el título... Esa es la calle que estamos... Esa es la calle. ¿Qué es el domicilio? Uh, 13179. 1317, ¿qué? 79. ¿Pasamos? Yeah, porque ya estamos... Oh, man. Pasamos. Está lloviendo. Y un... Infinity J30. Infinity J30. ¿Tenemos color? Verde. Verdecito, ok. No voy a ir demasiado adelante. Pues, you know, este caso era una reposición privada. Que, pues, you know, y como te dije antes que los privados son casos que uno nunca sabe lo que va a pasar, pero me pagan bien y tenemos que hacer dinero para pagar para la seguridad y el gas y todo. ¿Qué es la casa? No. Mira, esa es la J-30, justo ahí. Yo betcha eso es. Son de las placas, esas son. ¿Esa son? Sí. No, 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 no. La primera vez que me pongo sandalias empieza a llover. Vamos, vamos. Llegamos ayer a poseer un J-Infinity, un J-30. Y ahí estaba, yo y Linda. Y le dije, Linda, salte y la voy a enganchar rápido y yo, vámonos. Hola, señora. ¿Usted es Gladys? Sí, yo soy. Hola, Gladys, ¿qué tal? Estoy aquí de parte de su amiga y... ¿Qué van a hacer? ¿Se van a ir a secar o...? Bueno, Sil, vamos a llevar el carro para atrás a su amiga porque... No, no, no permita que se lo lleven, no se lo lleven, por favor. Ok, bueno, la cosa es que el carro es de ella y está bajo el nombre de ella. Tengo el título aquí, es bajo el nombre de ella. ¿Bajo el nombre de qué? De ella, de su amiga. ¿Y por qué ella lo mandó a que me lo recogieran? ¿Por qué? Porque usted le debe dinero, sí o no? Ella me debe un dinero y por eso yo le quité el carro a ella. Porque ahí, este... Con lo que ella me debía, me cobré yo con el carro, pero no tiene por qué venirme a recoger. Lina le estaba explicando lo que estábamos haciendo. Pero como la señora cree que el carro es de ella, ¿sabes? Y ella tiene todo el derecho porque la amiga le debió dinero de unos tratos del pasado. De pasado, brother. Eso no tiene que hacer nada conmigo. La amiga tiene el título, el carro es de ella. Tú no cumpliste con los pagos que le ibas a pagar, ella tiene el derecho para quitarte el carro. Fácil. Bueno, como el carro todavía no es de usted, usted no quiere un título en nombre de ella. No, señor, no se lo lleve, por favor, porque esto no es... ¿Y por qué se está acercando a mí? No, no, lo que no quiero es que usted dé órdenes que se lleven en el carro. No, 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 usted no permite que se lleven en mi carro, el carro de aquí no se mueve. No se acerca de mí, por favor. Porque ahorita vamos a explicar lo que está pasando. Yo necesito explicación, tráeme el teléfono, voy a llamar a la policía. Entonces el carro no se lo llevan de aquí, porque el carro ya está apagado. Si quiere, me da las llaves, por favor, para que cuando lo enganchamos no se vamos a agarrar. ¿Por qué me voy a dar la llave yo del carro? Bueno, el carro no es de usted, señora. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Usted le debe dinero, sí o no? Necesito pruebas, necesito pruebas. Usted sabe, aquí está todo, aquí está todo, aquí está su prueba. No, señora, yo no le debo nada, ella es la que se debía a mí. Bueno, yo tengo el título y el nombre de ella, no de usted. Voy a llamar a la policía, y usted tiene que... No, señor, es que no permita, usted que se lleven el carro. Ponse para atrás, por favor. No, señor, usted tiene que decirles a ellos que no se lleven el carro, por favor. No me toque, por favor, usted tiene que... Señora, no le han despertado el respeto a mi hija. Te está tratando de explicar lo que está pasando, estás muy agresiva y hablando demasiado. No, señor, usted tiene que hacer las cosas que... Tenemos el orden aquí. El carro es mío, no tienen por qué llevárselo. Es tuyo, ¿ok? No, ¿por qué no? ¿Tú tienes el título? Yo tengo el título. Enséñame el título, te dejo el carro. Yo lo tengo, no necesito enseñarle nada a usted, porque el carro es mío. Desde luego está en mi casa, es porque es mío el carro. Ok. Muy fácil, muy fácil. No, no, no. Usted enséñame un título con el nombre de usted y su ID, dejo el carro. Es mío el carro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. con ella y yo me di cuenta que ella se estaba acercando más a mí y yo dije, hey señora no tiene nada razón por eso, como me quería pegar con eso. Y la señora ya es vieja, no la quería pegar, no la quería empujar, eso es un falto respeto y yo sé que ella me estaba faltando respeto a mí, pero de todos modos hay una forma de aportarse y no le iba a pegar a la señora. Pero ella puso su mano encima de mí, yo le empujé la mano y dije, hey conmigo no, por favor, no quiero pelear con usted, no quiero darle trancasos. Voy a llamar a la policía. Llámanos, llámanos. Voy a llamar. Llama, por favor. Llama, esperamos aquí, llama a la policía, te vamos a esperar. Necesito que no se llame en el carro, por favor. No está llamando a nadie. No, mire. Señora, por favor, ya para con eso. No, voy a llamarle. Llámanos. Por favor, no se llame en el carro, le estoy diciendo así. Ahora, por favor, yo le estoy tratando de hablar, calmada, con respeto. No, no, no. Usted está cercando de mí con esa cosa. No, 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 no. Señora, ¿sabes qué? Arregla con tu amiga lo que tienes que arreglar. No, señor. Tenemos aquí la prueba. Tenemos copia del título. El carro no es tuyo. El carro es mío. Si ella te debe dinero del pasado, es negocio tuyo. Yo ya lo tengo al lado con la señora. No tienen por qué llevarse el carro a ustedes. Aquí se tiene que quedar el carro. No se va a quedar el carro aquí. ¿Por qué? No te metes, señora. Te vas a lastimar. Ni sé quién es ella, pero que se vaya. No tiene por qué irse. No tiene por qué irse. Si es mi hermana. Es mi hermana. Es mi hermana. Señora, mejor llame a la policía y ya. Ya, llámalos. Ya para. Ok. Los espero aquí. Pues, mira. Y como la hermana salió, tenía el teléfono diciendo que iba a llamar a la policía y amenazándolo. Señora, por favor, llama a la policía. Llama a la policía. You know. So, you know. Mi trabajo en ese punto era a preparar, enganchar y volar con el carro. Linda hizo lo que tenía que hacer, hablar con la señora, hablar con las señoras y, pues, a tenerlos ocupados. No se lo lleven, por favor. No se lo lleven. Llama a la policía, como me estaba diciendo. No quiero que se lleven el carro. No, me toque. ¿Me va a dar los llaves o qué? No, 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 no. La quiero. Ay. . Come on. Me dio las llaves. Okay, let's go. Oh, my God. Quiero mi carro para atrás. Quiero mi carro para atrás. Quiero mi carro para atrás. No tiene por qué llevárselo. Voy a llevar a la policía y ese carro lo quiero otra vez aquí de nuevo. Quiero que el carro esté muerto aquí. Quiero que se volvió a mi carro. ¡Ya va la policía! Ya no. ¡Ya va la policía! Gracias por ver el video.